Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños Sin acordarnos más, el juego de tu amor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No quiero reprochar, que culpa tienes tú Y te embargo el destino Que los cumplas feliz Amada mía, que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y que acompañe Dios Amada mía, que los cumplas feliz Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Y amanecir tus besos Como quisiera hoy Como quisiera hoy Aficionar el sol Adentro de esta copa Adentro de esta copa Eterno amor Eterno amor Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el amor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y que acompañe Dios Y que acompañe Dios Y que acompañe Dios Amada mía